Hoy estamos en la Escuela de Hostelería El Sembrador de Albacete, en la que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha hecho una visita para conocerlo y para volver, porque es un proyecto el más amable, el más cercano realmente a la sociedad, donde pone absolutamente todo el corazón a las personas más necesitadas. Yo creo que si Cáritas, podemos decir que tiene entre sus principios esta solidaridad, y esta generosidad con las personas que se encuentran en exclusión social, en riesgo de exclusión social, que tienen algún tipo de dificultad, tengo que decir que Cáritas-Salvacete es innovación, es realmente luchar por defender los derechos de las personas más excluidas, es desde luego encontrar y buscar una vida mucho más digna para todas las personas, y eso se hace a través de la formación y a través del trabajo, donde personas que lo han tenido muy difícil pueden encontrar su proyecto de vida a través de la hostelería. Por tanto, solo me queda darle las gracias a Cáritas-Salvacete, a todas las personas que forman parte de la Fundación del Sembrador, a todos los profesionales, a todos los alumnos y alumnas que han hecho posible este proyecto, que no solamente creo que goza de un respeto impresionante en la ciudad de Albacete por su restaurante, sino que además, como digo, alberga esta escuela de hostelería, donde personas con muchas dificultades pueden formarse y en un futuro pueden encontrar un trabajo dentro del mundo de la hostelería.